Ella es la profesora Marta Lucía Pineda, fundadora y primera maestra en dar clases en esta escuela. Antes, un pequeño salón que albergaba a 25 niños y niñas del sector y que tras 50 años se convirtió en la institución educativa Pedro J. Gómez. En ese tiempo uno viene a Medellín y no conoce nada. Sin embargo, al enfrentarme a donde tenía que llegar, no podía decir, no, no soy capaz. Señor, ayúdame. Y viendo la necesidad que había y sabiendo que mi vocación es enseñar, pues Dios me dio esa oportunidad de trabajar, me dio los ánimos. La institución inició en un salón de curaciones dispuesto por las hermanas de la presentación en ese entonces y de manera rápida se expandió al convocar a la comunidad, el distrito y personas generosas para materializar este sueño. El barrio fue para mí lo mejor que encontré porque los pude reunir, los pude motivar, los traía a convites, era una fiesta para nosotros. Aunque la violencia intentó apagar la esperanza de las personas, no lo logró. Hoy la institución es un referente de resiliencia que a través de la educación unió fuerzas para transformar el territorio. Se fue permeando la educación hasta el tal punto que los niños ya tenían miedo, las maestras tenían miedo, el padre de familia tenía miedo y teníamos que estar pendientes de cuando empezaba la balacera o cuando algo raro iba a pasar para soltar a los niños temprano y nosotros irnos rápido a la casa para evitar que a los niños o a nosotros nos pasara alguna cosa. En esta estructura de 10 salones y bajo la institución matriz Eduardo Santos se fraguaron múltiples historias que hoy son legado para los más pequeños. Como yo recibí tan buena educación, tan buenos valores, yo dije yo sigo con mi escuela allá y sigo con mis hijos allá. Los metí y aquí están todavía. Ya el mayor ya salió, ya se graduó, ya el que tengo solo es uno, que está en primero a chiller y aquí todavía lo tengo. Con orgullo los directivos resaltan los estudiantes que en medio de una absurda violencia hoy son grandes seres humanos, profesionales y artistas, en su mayoría de la comunidad afro. La sede es un centro comunitario, todos llegan a la Pedro J, de hecho la zona del barrio se llama Pedro J y es una vivencia muy linda porque la comunidad nos quiere bastante. En nuestros egresados contamos con médicos, ingenieros, técnicos, tecnólogos, personas bellas y grandes ciudadanos. Así como el arte caracteriza a la Comuna 13, la educación se sumó como una poderosa herramienta de transformación en un sector que hoy es referente de resiliencia a nivel mundial.